De Boca en Boca Muy buenas noches amigos servidentes, bienvenidos a De Boca en Boca Iniciamos con la información y les cuento que el puertorriqueño Luis Fonsi Cantó a más de 600 parejas en un show íntimo en Guayaquil Un programa emocionante para miles de fanáticas que pudieron ser parte de esta gala benéfica Con Anónimos, una de sus nuevas producciones inició este show Luis Fonsi El artista recibió la ovación de sus seguidores que presenciaron este íntimo concierto Es espectacular, es algo increíble, es una oportunidad que cualquiera quisiera estar aquí Es tu canción preferida de Llegaste tú, imagíname sin ti El puertorriqueño fue parte de esta exclusiva velada de dos centros comerciales en Guayaquil En beneficio del albergue Casa Hogar de Belén en Puerto Viejo Con su imponente voz, muy sentimental como lo caracteriza Deleitó a cientos de presentes con sus éxitos Carla Santana de Boca en Boca Definitivamente un show muy romántico con Luis Fonsi Y ahora les cuento